De terciopelo que me puede acuarecer Si me encuentran cuelos el amanecer Lía entre tus labios a los míos Respirando en el vacío aprenderé Como por la boca muere y mata la piel Lías de la araña que maraña mi razón Que te quiero mucho y es sin ton y sol Lías cada día con el día posterior Y entre lío y lío Lía, lía, lía con tus brazos Un nudo de dos lazos Que te ate a tu pecho amor Lía con tus besos La parte de mis sesos Que manda en mi corazón ¿Qué te haces? ¡Gracias! ¡Gracias!